El mayor de carabineros César Tapia Torres, comisario de la primera comisaría de Coyhaique, dio a conocer los resultados de la detención de una persona de 28 años de sexo masculino que comercializaba marihuana prensada en la cercanía al sector Piedra del Indio en Coyhaique, quien fue detenido por la patrulla de micotráfico de carabineros de la región de Aysén. Bueno, esto ve a distintas estrategias operacionales que estamos realizando en la unidad con el objeto de contrarrestar hechos delictuales que se están cometiendo en distintos sectores de la ciudad. Y en ese sentido nosotros como unidad hemos implementado una patrulla de micotráfico, la cual está destinada obviamente a investigar los lugares específicos donde se está realizando el consumo de droga. Y en ese sentido, el día de ayer se logró pesquisar una persona que estaba manipulando esta sustancia ilícita y en atención a eso se desarrollaron diversas investigaciones y estrategias para lograr desarticular las personas que se dedican a la venta de marihuana específicamente. ¿A él se la detuvo en la vía pública? En la vía pública se le efectuó el control donde él estaba manipulando cierta cantidad de droga y después con diversas diligencias se logró acreditar que en su domicilio mantenía una cantidad importante de este mismo alucinógeno. ¿A qué hora? ¿A la persona accedió al ingreso voluntario, firmó su acta como corresponde y como lo contempla la ley? Y en ese sentido se logró verificar y comprobar que mantenía una mayor cantidad en su domicilio. El total incautado por la unidad de microtráfico es de 90 gramos, además de unos implementos para elaborar la droga y una suma cercana a los 38.000 pesos en dinero efectivo. La persona es estudiante de educación superior y pasó a control de detención. La persona es estudiante de educación superior y pasó a control de detención.